Buenos días. Buenos días a todos los amigos y amigas. Uy, parece que no suele ser algo así guapo. Vamos a hacer una pizza saludable de compró aquí, muy fácil y muy rica, para guardar la línea, para que le haga falta, porque nosotros estamos estupendos. Vamos a empezar. Aquí tenemos el brokin, pimienta, olivas negras, orégano, sal, tomate, que si tenéis tomate frito podéis poner tomate frito, el queso mozzarella, champiñones, un huevo y tomate en rodajas, que podéis poner para decorar luego los ingredientes que más os gusten, os gusta la cebolla o lo que queráis. Claro, para poner encima del brocuri, ¿no? Sí. Lo sé decir, ¿eh? Brocuri. ¿Has visto? ¿Has visto? Chico, has visto, ¿eh? Vale, vamos a empezar, ¿eh? Sí. Vamos a hacer en el microondas, hemos puesto un poquito de agua, tres cucharadas o así, ahora lo tapamos con el film. Y lo vamos controlando, de momento unos cuatro minutos, luego lo pincharemos a ver si lo tenemos cocido. Vamos al microondas, ya tenemos el brocuri cocidito, ahora lo vamos a triturar aquí en la picadora o en un molinillo o a mano, si lo queréis partir a mano. Ya lo tenemos triturado, ahora vamos a echarle un huevo, para que aguante un poco. Llevamos un poquito de sal, un poquito de vinilita, ahora aquí también, un poquito de sal, vamos a batir el huevo, vamos a batir el huevo, vamos a batir el huevo, mezclamos. Uy, está vivo este. Bueno, ya tenemos la base, ahora lo vamos a poner en el molde, que lo tenemos aquí preparado con un papel de horno, perdón. Vamos a echarlo aquí en el molde. Entonces, vamos a ponerlo en el molde. Vamos dando la forma. Aquí tenemos un poco de tomate frito, este es natural, pero le podéis echar de bote, este es el que os guste más. Echamos un poco de queso. Echaremos un poquito más de queso, el queso está muy bien aquí. Y ahora vamos a darle más, nosotros hemos puesto tomate. Champiñones. Podéis poner cebolla, no sé, lo que más os guste boñazo. Echamos un poquito de orégano a las olivas. Y esto está ya para meter al horno. Vamos a meter el horno. Ya hemos sacado la pizza del horno que quema, vamos a dejarla ahí que estoy quemando. Bueno, veis que fácil y que rica. Acordaros de darle al dedito. No habíamos hecho nunca ninguna pizza. Esta es vegetariana, digamos. Bueno, pero es una pizza, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué les dices a estos amigos? Gracias por ver el vídeo. Creo que os acordéis de darle un saldedito. Y hasta la próxima receta. Vale, pues hasta. Muchas gracias, Ema Nauri. Gracias a ti. He pensado aumentarte el sueldo esta semana, este mes que viene, ¿eh? Bueno, pues todavía estás a tiempo de este. Sí. Es broma, es broma, vale. Uy, qué bromas, qué bromas, ¿eh? Vale, hasta la semana que viene. Bien. Bien.